hola hola sean todos bienvenidos a este canal ya poniéndome al día con todos ustedes así que en el vídeo de hoy vamos a ir a la feria del mango 2023 que estará siendo llevada a cabo como todos los años en baní república dominicana así que no te pierdas este vídeo acompáñame dale like suscríbete si no lo has hecho y bienvenidos a este canal los nuevos suscriptores pascual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí podemos ver la gran variedad de mangos que tenemos aquí en República Dominicana, en total 66. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También podemos ver las mermeladas, las frutas disecadas de mango. Gracias por ver el video. Me gusta que le pongan los nombres al ladito, así podemos diferenciarlo y reconocer la fruta uno de otro. Y así también poder elegir al final del día todos los mangos que me gustan por su sabor. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Pango Y tenemos también plat de mango Plat de mango Plat de mango Y este es con mermelada de mango La de la mermelada Mermelada de mango Ese es de mango con piña Y aquí tengo con piña Ese es de piña Ese es de mango con piña Este es de cabrera Ah, ok Vamos a la degustación Este es el parmer Echenme uno ahí Dame una Aún muy agrito Ay, tan grande Este es muy agri el Pascual No me gustó Vamos, un poquito Nada más El Oste Vamos a ver el Oste Está dulce el Oste Pero tiene un Sufi Vamos al Jumbo, mi amor El Jumbo Ay, que tema duro Nada duro Nada duro El Oste El Oste El Kane Uno solo Vamos a ver el Kane Está dulce Está bueno ese Tommy Vamos con el Tommy De ese que quieres El Tommy Tommy Y este O haya este Medazito Medazito ¿Qué es ese? Mira Está dulce pero Está dulce Está dulce pero al final tiene un sabor común Como sabrío Este es el Palvi El Palvi El Palvi Déjame ver este Palvi Este es el que yo no he probado Este es el Tommy El Kane El Jumbo Y el Oste Y el último es el Palmer Vamos con el Café con Leche El Café con Leche El Café con Leche Espérate Aquí Este es el Café con Leche El Gate El MadaMess El MadaMess FranCess Vanilejo Y el String Unfraig Unfraig ¿Oye este? Aquí El Café con Leche Este es el que yo me uno A ver si este está dulce Bueno Este no me gusta ese Dame del MadaMess FranCess Este es el que yo MadaMess Este está más dulce Está muy dulce Este sí Pero tiene mucha fibra Este es el más bueno No, pero no Este es el Vanilejo Me va a gustar Vanilejo Me va a gustar Vanilejo Este está bueno Y este Prime Friend ¿Qué hago? Este es Agri o no? Mingolo Ay, Mingolo Este es mi favorito El Mingolo El Mingolo es mi favorito ¿Tú quieres Mingolo? También Me gusta Mingolo Y el Grano de Oro Gracias Aquí entramos en las mieles En las mieles Mieles Está bueno Está bueno La agua de Jamaica Mira Grisa, agua de Jamaica ¿De dónde es la miel? Santo Domingo Vamos a probar la mielcita de Santo Domingo ¿Qué tal? Es rico Pura, pura Qué rico Ya me graban los panales ¿Eso es jabón? Jabón de miel Jabón con miel El extracto de polibio Esta miel es de dónde? San Cristóbal Es de Miracielo, San Cristóbal Cerca de la playa de Namaya Ok ¿Puedes seguir probando? Va a probar la miel de San Cristóbal ¿Se ha probado San Cristóbal? Sí Hay una cosita de brillo para tu padre Por fin Te vas a la miel Es para que lo sabes No, eso no se come No, eso es para el pelo Es para el pelo Es para el pelo Esta miel, ¿de dónde es? Esta es de Villaltagracia Villaltagra Sí, por ¿Qué hora me dimos? Para votar Dame la cucharita Ah, no, no, pero tranquila Ah, querías Yo quiero Esta es la de Villaltagra Vamos a probar la miel de Villaltagra Yo quiero de esta ¿Quieres probarla, mi amor, también? Sí ¿Qué tal? Vamos a probar Muy buena Esta me gustó Ustedes venden los palitos Sí Vendemos los palitos Y vendemos también estas Que vienen preparadas Con la bolsita y el palito Para regalar Esta cuesta $250 Oh, ok Mira qué bonito Son bien chulitas Mira qué bonito Hola Es la prueba Y estas pequeñitas $500 Para Hay personas que solamente quieren llevarse la de Villaltagra Son chiquitas Esta es la miel de Montecristi Montecristi Vamos a ver Ahí viene la Y esta es de Montecristi Sí No, no, no No, no, no No, no, no Esto se da Esto se da Esto se da Esto se da Por la floración Y esto sabe Esa flor La de Villata Gracias La de Villata Gracias Esta predomina lo que es Es la flor de la La flor de la Aloe Vamos a seguir probando Te digo ahora Es de su Instagram Lo que me digan Esta Aquí es el aloe O sea, la sabe Ah, ok El aloe Y esta La de La de Mar Y esto es Ya Las suculentas La de El hermano Y el es A ver La de Vanir Vamos a probar La vanileja Aquí nos vamos con el azúcar La vanileja Las flores a 200, 500, 475 No, qué bonita Bien Allá A 100 pesos 100 pesos ¿Qué es el mango? ¿Está la reina del mango o qué? Está la reina del mango Este dulce de qué? Aquí están los dulces Dulcería la vida ¿De qué son los dulces? Mango, licha cortada, leche con pahumete, leche con payahua Crema de leche, coco tierna Y nada con más Aquí está la dulce Aquí también hacen estas cosas bonitas Es bueno No No Dale, las flores 25 Las verduras El jabón para las manchas Y esto es el jabón hidratante a base de miel También van a andar Muy bien Ґ ¿Veаж Un bote Bote Tarlato Junt No se pierdan para el próximo año visitar Feria del Mango de Maní, que la verdad es una experiencia inolvidable. Esta fruta para mí es una de mis favoritas. Yo sé que para muchos dominicanos también. No tendrán a saludar a toda esta gente hermosa. Dijo Luis Balan que el mango es una fruta sabrosa. Ay, 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 ay. Como soy cañafitera, quiero que el público sepa que allí en mi casa me esperan, sienten pedazos de arrepentos. ¡Vaya, ay, ay! Estamos representando la cultura de Cañafítol. Disfruten de nuestro canto, aquí están los trinelitos. ¡Vaya, ay, ay, ay! Estamos representando la cultura de Cañafítol. Buenas tardes para todos, bienvenido a este evento. Me traen diez mangos mingolos, ya comérmelos me siento. ¡Vaya, ay, ay! El hilo por un buen mango, y el estudio es mi pasión, y para subir de rango me haré de mi profesión. De variedades de mango, sabe mucho mi abuelito. Él dice que el más sabroso es el mango más bellito. ¡Va el toro, toca los franzas, toca los franzas, va el toro! Me voy a atrapar, no me ataco, me pongo mi coro. ¡Ay, ten compasión también, si no te aseguro! Te voy a gozar de los pies, igual que un mango más duro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Igual que un mango más duro. ¡No hay dulce, más dulce que mierda de abeja! ¡No hay dulce que sea más dulce que el maíz de abeja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El maíz de abeja! Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Espero que le haya gustado. Y comenta aquí debajo si te gustaría visitar el año siguiente. ¡Hasta la próxima!